En publicación aparecida de NEMOL, el Coordinador Eléctrico Nacional advirtió riesgos de suministro para la isla de Chiloé debido a la falta de combustible para la operación de centrales en base a diésel. Ello ha limitado la capacidad de generación y causa inquietud en el archipiélago por las consecuencias que pueda tener para esa zona. Sí, lo que pasa es que aquí hay un déficit en el tema del combustible, específicamente el diésel, el petróleo que ocupan todas estas plantas como tenemos acá en Chiloé, que son aquellas plantas que aportan electricidad al sistema pero consumen combustible. Claro que es una preocupación para nosotros, es decir, ya hay plantas que han bajado su producción de electricidad y tener quizás un déficit en esto va a afectar, lógico, a la economía local y a las personas. Ante la complejidad del tema, autoridades locales señalan la importancia de comenzar a pensar en alternativas de suministro que ayuden a mitigar los efectos de una eventual reducción o déficit de electricidad. Mirando la situación de Chiloé tenemos una planta eólica que está entregando una cantidad de energía hacia afuera, quizás la mirada puede ser por qué no esa planta entrega a Chiloé y también es una mirada que tenemos que tener. Pero en términos reales estamos preocupados, sí, por la situación del combustible, especialmente esta escasez de petróleo que aduce estas empresas que destruyen la energía eléctrica y que también nos puede producir un problema bastante serio en una comuna que tiene muchas islas y donde el combustible para generar electricidad es el petróleo. El alcalde Garcés teme que el problema del petróleo sea para largo y por ende insiste en la necesidad de acelerar soluciones y medidas en base a otras alternativas de electricidad como la de paneles solares y la ya mencionada energía eólica.